¿Qué puedo hacer? Adiós corazón Yo ya no quiero seguir soñando Seguir soñando con la ilusión Me da vergüenza seguirte hablando Cosas bonitas, cosas de amor ¿De qué me sirve quererte mucho? Quererte mucho de corazón Si son tus padres quienes se oponen Quienes se oponen a nuestro amor Sé que te impiden que tú me quieras Que no merezco yo de tu amor Porque soy pobre, no debo amarte Lo que merezco es desilusión En esta vida somos iguales Indiferencias no te voy a ver Porque comprendo, no vuelvo a amarte Mejor te digo, adiós mujer Adiós corazón Y ahora, los chupelones De Jorge Tosti Sé que te impiden que tú me quieras Que no merezco yo de tu amor Porque soy pobre, no debo amarte Lo que merezco es desilusión En esta vida somos iguales Indiferencias no te voy a ver Porque comprendo, no vuelvo a amarte Mejor te digo, adiós mujer Que no merezco yo de tu amor 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 Que no merezco yo de tu amor